Yo soy del Cádiz Beduino, el que llaman puerta a tierra, pero a mi me da lo mismo, en Caetoco es cerca. Yo vivo en la laguna, y muero en la cadena, pa' que quiero fortuna si yo tengo a la luna, bestia de marinera, mi barrio cae entero. La playa es una sola, decía mi abuelo, que cuando el levante sopla, lo quita vuelve a la polla. Y en medio de los dos barrios, hacen milagros, las escolleras, que aguantan los temporales, en los corrales, de centinelas. No temo al mar en lo oscuro, si entre los mundos me guiña al faro, yo pa' que quiero aventura, si en esta sana locura, toca y entero es mi barrio. Gracias. 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 Gracias.